Con respecto a la especulación de gas que se ha venido dando en los últimos meses, el intendente de policía indicó que ya se ha logrado controlar este problema, en conjunto con otras instituciones que la policía y personal de hidrocarburos está trabajando. Así indicó que los lugares donde más existían estos problemas eran. La autoridad policial señaló además que ya se están realizando los operativos para controlar que no se expendan los diferentes juegos pirotécnicos, sobre todo en los sectores del centro de la ciudad, como en las calles Sucre, que es en donde más se comercializan estos productos. Para estos operativos se cuentan con 60 policías civiles, además que se ha unido personal por parte de los bomberos y lograr que estas festividades de fin de año se las celebre con precaución. La autoridad policial señaló, que ya se ha unido personal por parte de los bomberos y a 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 los bomberos. La autoridad policial señaló, que ya se ha unido personal por parte de los bomberos y a los bomberos.